¡Hola Wiss chicos y chicas! Espero que estén súper bien aquí al mapa En un video de tan 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 Los Sims 4 Y sí, traigo los Sims 4 ya con nuevas cosas como les había dicho Iba a poner unas familias que aquí se las voy a ir mostrando En el mundo solo alcanzé a poner 4 Sí, pero voy a poner más, no se preocupen Así que pues vamos con nuestra familia Se supone que está en donde lo dejamos Pero como pasó tiempo de aquí a que probara los Sims nuevos y esas cosas Supongo que ya estará haciendo otras cosas la chiquilla Así que vamos a ver cómo estás Ya fuiste al trabajo supongo Jugar videojuegos Ok Bueno, continuo, tenemos poco Jugar videojuegos Jugar videojuegos Jugar videojuegos Jugar a eso Pero creo que no te da No te da nada Vas a jugar a eso por mientras Ok Lo que yo voy a decir unas cosas Así que Sí, tengo que decir unas cosas Creo que voy a hacer un corte de pronto A uno A uno Tranquilos No se esperen Voy a hacer un corte Y voy a buscar todos los juegos de Pascua Antes de que se vaya la actualización Así que quiero poner aquí Unas repisas Que está por aquí No Superficies No Ah, no Estaba Ah, no Es que Es que estoy ciega ¿Asá? ¿Cómo que es nueva? ¿Eh? Pobón Estas que están Padreuris Blancas o negras Negras o negras ¿Las pongo aquí o acá? O blanca ¿Cuánto cuesta? 40, 45 Ah, es que no es mucha la diferencia Pero estas no quedan tan bien ¿Cómo quedarían estas? Pero ahí tampoco me gusta Creo que las voy a poner acá Ah, voy a ponerle por ahora Es que se ven muy de niños Ay, perdón Creo que golpeé el micrófono Eh Pos negras ¿Se puede pasar? Ah, mugre cuarto Diminuto Lo voy a poner acá Pos Acá sí Aquí Quería poner cuadros ¿Y estas? 55 Ah Es que lo quiero poner aquí No sé No sé dónde ponerlo Ahí Ya Punto Aquí Una Dos Tres Cuatro Ahí está ¿Te gastaste todo dinero en repisas? Ya lo sé Un huevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me faltan tres huevos ¡Yay! Bueno A ver ¿Qué necesitas? Esto Te vas al baño cuando termines el torneo Esto que voy a cambiártelo Te lo voy a cambiar por Coleccionista Esta para el otro lado Aquí está Conservador Ok Sí, porque Una desaprobación, ¿no? A ver Lo voy a poner rápido Dije que rápido A ver ¿Qué más vas a necesitar después? Necesitar preparar tu comida Con algo simple Esto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vayas? Vas a dormir Y vas a después No sé Ya con eso A ver si terminas Oh Oh Va a estar triste Ya lo sabía ¡Ya lo sabía! Es que yo lo sabía Yo lo sabía Sé que es muy trágico perder En esto Lo siento, Anapa Lo siento Perdiste Ve a dormir Ve a dormir Derrota Desahogarse Y llorar Ok Desahogate llorando Y después te duerme ¿Cuánto te cuesta limpiar los platos? Estás feliz ¿Trabajas mañana? Cinco horas Dormir Dormir Después vas a necesitar volver a ir al baño Vas a abrir Desayunar Este Huevos revueltos A ver Esto que A veces suele suceder Ahí Ya Así se quitan esos bugs Por si a veces le pregunto Aproximadamente dentro de una hora Después de esto Un zumo de naranja Un zumo de naranja Es un jugo de naranja Toda la Agarrar el correo No ¿Cuándo vas a hacer cortes? Cuando vuelva al trabajo Hola Hubo un corte De nuevo el problema de La tarjeta gráfica De NVIDIA Malvada tarjeta gráfica Ok Bueno Ya Volvamos Este Se fue al trabajo Ni yo lo vi Porque se me trabó Y me apareció esto de repente Cuando se destrabó Destrabó Neh Otro corte Hemos vuelto Ok Bueno Aquí con esto Posible conversación incómoda Anapa ve que La siguiente persona En la cola del chat Es una Expareja suya Con la que las cosas no Acabaron precisamente bien Los otros asistentes Están ocupados Debería responder A la solicitud del chat O fingir no verlo Pues es nuestro trabajo El deber es el deber A ver Por suerte Para Napa La Esperen Por suerte Para Napa La relación No fue tan memorable Como ella pensaba Si lo sabía Que trabajar duro Sería Blablabla Blablabla Ok Momento de rendimiento Ascenso Oh si A ver Anapa la han ascendido A aseguradora de calidad Ahora ganará 7 decimoliones Más por hora Sumando un total De nada menos Que 32 por hora También ha recibido La siguiente bonificación Cafetera electrónica De acero Inoceable Su próximo turno A las 10 Ah 30 Ahora Ok Ok Trabajo mañana entonces Si Bueno Come Come un poco Bueno ya Me voy a ir a buscar Huevos de Pascua Así que Un corte Y cuando sea Mañana Regresamos Mañana del juego Si Cuando entramos A trabajar Regresamos Bueno Ya no conseguí Ninguno nuevo Son los que me salían Juegos repetidos Ay Y la cápsula Es que aún no las he abierto Pero es porque Me fui al trabajo ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? Ok Ya va para allá Ok Ya se va al trabajo No llegamos A ver Un poquito Jugar a videojuegos Es que la tenía que divertir Un rato Algo apesta Uno de los compañeros Del Control de calidad Lleva 17 horas De trabajo Interrumpido Y 24 bebidas Energéticas Y la oficina Empieza a oler a humedad Como parece Que nadie va a poder Irse a casa pronto Alapa Tiene dos opciones Sacar el lamentador De la banda O decirle a su señor Vete a dormir Vete a dormir ¿Dónde estás? Vamos Vete a dormir ¿En serio? ¿Pues bueno? ¿Te desmayaste? Sí, me desmayo ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién llamó? Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? Pausa No, dormir Bueno Vamos a cuidarla un poquillo ¿Qué es más importante? Comer Preparar comida Macaronas con queso Eh, es Sanguichas de queso Familia Sí, comida Ajá Videojuegos Para un juego Big block ¿Cómo vamos? Acá Y acá El case Lanzar nivel 2 de programación Vas a necesitar El baño Y Listo Resanción Sí Hungre Hambre Baño Vas a Después Esto ¿Qué hice? Que Es que Me Quedé pensando en algo Vas a jugar Participar No Jugar deportes increíbles ¿Qué me está pasando? Ok Vas a Después de ir a Cosejar Bueno Vamos Haz Tus Cosas Ya estás mejor Pues vas a ir a Cosejar Sí Cosejar Que Es que al Cosejar También Sacas huevitos Hay cosas Nuevas Por aquí Siempre Aquí Por acá Bueno Creo que Otro corte Y Nos vemos Cuando vuelva A ir al trabajo Nos vemos Hasta el lunes De los inves Chicos Solo nos falta Un huevo Uno Uno Sí Pero Aún falta abrir Todas las cápsulas Así que Vamos a abrirlas Otro huevo Abrir Bien Lo completamos Y en cámara A ver dónde está ¿Cuál es el otro? El que me ha faltado Chinita Ya se descompuso Esto Se me bullo Abrimos Una colección completa De huevos decorativos ¿Qué pasada? Un mamífero de cola De pompón Te mandó una recompensa Como premio Algún día lo sabe Espero que se te No No puedo ver No alcanzo a ver Bueno Voy a salir Y entrar Así que Nos vemos Y ahorita Vemos al conejito Así que Otro corte Sí Otro corte Listo Ya 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 volvimos A ver Si ahora sí Puedo bajarlo O sí ¿Es este? Sí es este Perfecto A ver ¿Dónde estará el conejito? Acá supongo Que veamos el conejito Es mentira ¿Dónde me dejan el conejo? Quiero el conejo ¡Conejo! Al completar Colección de huevos decorativos Oh Qué cosita tan linda Diversión Relación social Creatividad Objeta Solo para niños Ay Qué cosa tan linda Yo quiero ponerla Con los huevos Ay Qué cosa tan linda Qué cosa tan linda ¿Qué cosita? No puedo bajar esto Pongo esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Ay Qué cosa tan linda Qué cosa tan linda ¿Por qué fue no es esto? ¿Por qué? No sé ¿Me antojo? Creo que lo ya Pongo así Ya Qué cosa tan linda Triste Pues bueno Vente a hablar con él Contar una historia Ay Qué cosa tan linda Bueno Voy a repartir los huevos Por acá Ajá ¿Cuántos huevos? Qué Ah Pausa Ajá Yo ya le iba a exigir Ah Mejor Mira A ver Tengo Ay Qué Reunir Tres ranas Eh Ah Sí Es que Hay un Bug No sé si es un bug O qué será Pero por ejemplo No sé Tengo No tengo fósiles Tengo este fósil Me lo vuelvo a meter Y me lo vuelvo a meter ¿No? ¿Lo ha reparado? ¿Así? Por ejemplo Eso ¿Ah? Sí Sí Eso Que Así Para pasarse El hito rápido Pero no Es trampa Trampa Que hables con el conejo Ay Es que está triste Porque nadie le habla Pues ya tienes Un conejo Que te hable Ay Qué cosa tan linda ¿Ya te sientes mejor? No Sigue hablando Abrazarlo Juga Qué cosa Mua Ay Qué cosa tan linda Y es moradito Qué bueno Que la cancí Quiero más Aquí Quiero tener Todos los peluchitos Esto Se ve un poco feo Así Creo que voy a poner Mejor Mujitos Es que no creo Que quepan No Yaja Bú Mujitos Mujitos Loca Bye Leish Genzo Mujitos 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 Ay qué linda Creepova Me da risa Yo también tengo Mis peluchinas en la cama Ay mira está feliz Se le cambiaban los ojitos No sabía que se le cambiaban De nuevo Ya déjalo O sea no te está subiendo Que te suba Habla con el Habla Habla con el conejito No llamar cosas feas no Habla con el conejito Sigue hablando con el conejito Cuida con el conejito Ay que bonito como lo llamas Ay no sé como llamarlo Conejito Preguntar por obsesión por los huevos Ok Ay que cosita tan linda Vamos a usar esto Vamos a lavar esto Vamos a preparar comida Vamos a preparar Otra vuelta ¿Qué más? Vas a dormir Ay que cosita tan linda Me muero de cosita Tienes un amigo gigante Un peluche del alma Vas a seguir hablando con él Hasta que Ya te sientan Romear sobre huevos escondidos Contar secreto Imaginar senda de conejos Concon Ok Ah te llamas Concon No tengo que cambiar el nombre ¿Cómo le ponemos? Con... Se volvió a trabar Pero no importa Aquí seguimos A ver ¿Qué más le ponemos? ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué estoy leyendo algo? ¿Ok? ¿Qué tal leyendo? Algo que no es de ningún mes Tontontont Conejito Cone... Jito Miam No mejor con un 3 Ok si o la carita así La carita kawaii Sí hablando con el conejo ¿Ves? Ya se puso mal Ay no criticisms Abrazar al conejito Aquí Bye bye Hmm Pues vete al bar Bueno, botolme un rato ¿Qué hora son? Pues Te voy a llevar a algún lugar de paseo, riquilla Porque Mírate, la pobre ¡Ay, conejito! Yo lo quiero besar ¡Quiero un peluche así! ¡Quiero uno gigante! ¡Sí! ¿Por qué no tengo peluche así? Ay, necesito dinero ¿Y si remodelamos un poco la casa? ¿Tenemos un poco de dinero? Bueno, primero prendemos las luces Ver todas las luces A ver, primero ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos nada Ya lo sé Bueno, también me dieron una cafetera Aquí está Pues bueno Puede servir ¿Qué más podemos necesitar? ¡Ah, ya sé! Busquemos aquí Actividad habilidades Quiero Oh, yo quería la guitarra Bueno, pero también quiero esto Bueno, no Me gusta más así No sé dónde lo pongo ¿Acá afuera? ¿Así? No sé ¿Por qué no? No puedo comprar ningún tipo de guitarra Ni nada ¿Verdad? A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ok Ok Yo quiero un ajedrez Para subir lógica ¿Saben qué quiero comprarme? Quiero comprarme Aquí El este No está aquí Ya no hay que estar por aquí Este Observatorio Ok Ya Ya Despierta Papá ¿Puedes darle un besito de despedida? No sé cómo Pero bueno Abrázalo Y después nos vamos a desplazarse Desplazarse Por cierto Tengo una amiga criminal La estaba leyendo Una es agente secreta Y una pescadora La única normal es Antonia Vamos chica Desplázate Y a dónde nos vamos En la librería Aquí Al terciopelo Al terciopelo ¿A dónde nos desplazamos? Al pop Pues vamos al gimnasio Pero al gimnasio Al gimnasio bonito No quiero menospreciar a Oasis Springs Pero es muy seco ya Todo Así que vámonos al de acá Y pues aquí hacemos un poco de ejercicio Conversamos con la gente Y lo dejamos ahí Vamos a ver ¿A quiénes tenemos aquí? No te conozco Ramón Antonio Oh, eres entrenador A ver A ti sí te conozco Mina caliente ¿Cómo te alejaste? Sí me alejaste Hablo que sí conozco Por sí A ver Señora Pancakes Juan Tenorio Amistosa Hacer amistosa A ver ¿Quién tenemos más por acá? Tenemos un minibar O algo así La verdad me pregunto ¿Por qué está esto? Está bien Pero No podemos comer nada Hagamos remodelaciones ¿Y esto? Dios mío Te lo cambiaron Oh my god ¿Esto es un objeto de gimnasia? Ok Oh Dios mío Lo cambiaron Pero no quiero objetos de gimnasia Necesitamos Aquí Esto En ¿Dónde estará? Aquí está ¿No hay color verde? No ¿Y en este? Debe haber ¿Será este verde? ¿Para mí que es este? ¿Sí verdad? Sí Pues vamos a quitar Este Estos dos Y vamos a ponerles Este Para que al menos Así Tenga sentido esto Los gimnasios Van a poner Ebrios Sí No sé A esta gente Le gusta mucho Estas cosas Bueno Ya Ahí está mi mini cambio Mi aporte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? ¿Verdad? Se te ve Mantenerle es un buen partido Pero es de Anticompromisos Ay Esto sude y sude Ay pobrecita No puedes con esto Voy a dejar Vamos Bueno Ya Lo voy a dejar aquí Bueno La voy a bañar Y la dejamos aquí En el gimnasio En las duchas Aquí ¿Qué pasa con esto? Comprar una piscina Al menos uno Por no tener lujos En casa Es que no tengo Para darte lujos Guapa Otro objeto Sí Vamos a seguir Buscando objetitos Coleccionables Porque Me encanta Bueno Regresa a casa Y ahí lo dejamos Yo no dejé el charco Fue de la última Entra al baño Ya lo sé Pero no lo dejé yo Con todos Consupiran Ay que lindo Yo quiero tener hijos Y esposo Hacer una familia Oh que lindo Es que es tan lindo Ay no sé Me encantan los sims Me encanta No sé No sé que tengo Pero Me encanta Bueno Lo dejo aquí Con el conejito Abrazándose al conejito Y espero Les haya gustado El videito Ok Así que Pues ¿Qué puedo decir? Más que Si tú te apuras Sería todo Tan fantástico Así que Adiosito Adiós Adiós